Hemos tenido hasta el día de hoy ya poco más de 600 picados registrados de alacrán. Como ustedes saben, no todos los alacranes que tenemos en Durango son mortales. Todos son venenosos, definitivamente, pero el veneno no es mortal en todos los casos. Tenemos ocho tipos distintos de alacrán por lo menos y de los cuales dos son mortales para el ser humano. Como sabemos, los alacranes utilizan su veneno para defenderse cuando se sienten atacados o para inmovilizar a sus presas. En ese sentido, pues la mayor parte de las veces nosotros condicionamos o ayudamos a las condiciones en las que nos pueden picar un alacrán. ¿Cuáles son las condiciones más importantes que debemos de cuidar para que no nos piquen los alacranes? Primero, la higiene de la casa. Los alacranes tienen las mismas costumbres que la mayor parte de los arácnidos, que la mayor parte de los insectos, es decir, se esconden en lugares donde hay suciedad, donde hay escombros, donde hay acumulación de basuras. En ese sentido, si acumulamos leña, si acumulamos basura, si acumulamos algo en el patio, en el traspatio, en el jardín, le damos oportunidad a los alacranes de tener un hábitat bueno. Los municipios, pues generalmente el municipio de Durango es el más emblemático en cuanto al número de picaduras de alacrán. Podríamos redondear que más del 80% o cerca del 90% de los picados de alacrán son de nuestro municipio. Tenemos otros municipios, por supuesto, en donde es muy importante, por ejemplo, el Mezquital, Pueblo Nuevo, entre otros municipios de más importancia, que tienen mucho menos picados de alacrán que nosotros, pero también reportan picaduras de alacrán. Aquí el principal problema en este tipo de municipios es la lejanía. Muchas veces, como ustedes saben, tenemos más de 500 poblaciones con menos de 100 habitantes, algunas con menos de 50 habitantes, que la mayoría están a más de media hora de un centro de salud o de atención médica, muchos de ellos mucho más de media hora, inclusive varias horas, lo cual pone en riesgo a nuestra población. Informó el doctor Alfonso Gutiérrez que el año pasado, Durango registró más de 9 mil personas picadas por alacrán, pero también se tiene el registro de personas mordidas por araña, por lo que se hace el exhorto a la ciudadanía a estar prevenidos ante este riesgo que atenta contra la vida de los duranguenses. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.